Buenas tardes a todos, campuceros. Gracias por venir a esta plática en la vertical de Fintech. Ya tuvimos una conversación interesante de lo que es Fintech, lo que estamos haciendo en México de Fintech. Para los que no sepan qué es Fintech, pues Fintech es justamente la fusión, la asociación entre la tecnología y las finanzas y el propósito realmente que queremos hacer con este gran movimiento que es una cosa global y que es una realidad en México es lo que dice ahí, es cómo reinventar la banca, cómo reinventar los servicios financieros para que efectivamente funcionen, para que efectivamente sirvan a la gente. Siempre me gusta comenzar las pláticas con esta frase de Bill Gates que dijo hace algunos años, Banking is essential, banks are not. O sea, lo que todos necesitamos son los servicios financieros, vamos a discutir un poco más de eso. Lo que no queda claro es que los bancos, o al menos los bancos como los que los conocemos, sean estrictamente necesarios. Lo que necesitamos son los servicios bancarios y de esto vamos a hablar hoy, cómo, primero, si la banca está cumpliendo su función, si nos sirve a todos nosotros y cómo podemos reinventar a la banca. Amo mi banco. ¿Alguien ha oído decir esto a alguien? Nadie, nunca. Les pusimos aquí algunos tweets seleccionados que son, algunos inclusive de aquí, de gente de Guadalajara, de lo que la gente opina, ¿no? Odio ir al banco a hacer pagos, que vengan ellos si quieren cobrar. Más filas, hay que esperar. No agilizar las filas para que, solamente agiliza filas para que viene a pagar. Odio las filas. Odio al maldito banco y a la escuela en vacaciones. Las filas del infierno son más cortas comparadas que las filas en los bancos. Eso es lo que la gente piensa allí. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con eso? Salimos a la calle ayer a preguntar a la gente. Pero no se oye, ¿no? A ver, sube el volumen. Gracias. El servicio de la sucursal le parece muy bueno para los que tienen mucho dinero. La infraestructura de la aplicación que ellos tienen son las mejores. Busquen, no sé, implementar otras cosas que sean más intuitivas para el usuario. Tú quieres resolver una duda y hay que hacer filas enormes. Y te dicen, llamo por teléfono y al avión te ignora y no resolveré ningún problema. Entonces la gente aquí alrededor de Campus Party, que hicimos la encuesta ayer, la gente opinaba lo mismo. El asunto no funciona. Ahora, algunas cifras interesantes y dramáticas a la vez. ¿Cómo está el ahorro en México? El 44% de los adultos en México tienen una cuenta bancaria. Solamente el 44%. Es decir, el 56% de los adultos en México no tiene una cuenta de banco. Esto es dramático. Esto es dramático y les voy a platicar por qué. Y una cosa que es impresionante es el 74% de los adultos nunca han sido usuarios de la banca. Aquí alguien diría, oiga, eso no hace ningún sentido con el otro 56%. Pero lo que pasa es que 11 millones de mexicanos que antes eran clientes del sistema bancario decidieron no serlo más. Votaron con sus pies y se salieron del sistema. Y esto es un contraste impresionante con algunas otras cosas de modernidad que sí tenemos en nuestro país. Hay 68 millones de internautas en México. Es prácticamente, digamos, más de la mitad de la población de México usa internet y no más de la mitad de los adultos en México tienen una cuenta de banco. México está hiperconectado, decimos nosotros. México es el país número 13 en población mundial. Pero en población de Facebook somos el país número 4. Más de 50 millones de usuarios. En el uso de Netflix somos, si digamos, si todos los otros de Netflix en el mundo fuéramos un país, nosotros seríamos la quinta población más grande. Más de 2 millones en México. Somos el país número 5 en uso de Instagram. Más de 7 millones. En Spotify somos el número 4. Más de 16 millones de mexicanos usamos Spotify. Casi 75% de los mexicanos tenemos un celular. Y muy importante, más de la mitad, más del 65% tenemos un smartphone que puede bajar aplicaciones. Es decir, contrasta mucho esta realidad de inclusión y de modernidad digital con la realidad de inclusión financiera. Un par de cifras interesantes del uso de la tecnología y les voy a platicar algunas de las cosas que ya vamos a notar. ¿Por qué hay ese contraste entre uso de tecnología y no uso de la banca? De todos los que usamos la banca, tan solo el 18% tenemos contratado banca por internet. Es una cifra, si ustedes lo piensan, bastante pequeña con relación al 100% de los que usamos la banca. Y esto es la cosa que a mí es cuando empiezo a entender por qué las cosas no funcionan. Resulta que de esos 18%, el 88% contrató su servicio de banca por internet, ¿dónde creen? En la sucursal, lo cual es un contrasentido. Es decir, si tenemos una realidad de una población con una creciente inclusión financiera y uso de medios financieros, resulta que los bancos, si quieres usar los canales financieros, te obligan a ir al canal físico a contratar el servicio. Un contrasentido de diseño. En el caso del uso de la banca móvil, es aún más pequeño, tan solo el 9.5% del total. Y adivinen qué, la mayor parte fue a contratar su servicio de banca móvil a la sucursal. No mamar, o sea, aquí está algo mal. Ahora, además del problema de diseño que implica tener que ir a la sucursal a contratar los servicios digitales, lo cual es un contrasentido. Digo, es como si fueras a contratar Netflix a un módulo. Es tan absurdo como eso. Las razones por las cuales, además de que te obligan a la fricción de ir a una sucursal, las razones principales, y de acuerdo con la encuesta nacional de inclusión financiera, por la cual la gente no usa estos servicios, es, en primer lugar, desconfía, no sabe cómo usarlo y considera que es complicado. Y otra vez, vemos el contraste de una población creciente de uso de medios digitales en México, pero que no necesariamente lo usa para servicios financieros. Entonces, 11 millones de mexicanos ya no usan la banca. Y la gran pregunta es, ¿eso es la solución? Es decir, lo correcto es que la gente diga, mira, como los bancos no funcionan porque me hacía la sucursal y me dan mal servicio, entonces mejor no tengo banco ya. La verdad es que el impacto que tiene no tener, no usar servicios financieros es tremendo en la vida económica de las personas y en el bienestar. Los servicios financieros, el poder ahorrar, el poder tomar un crédito, lo que nos permite a todos es nivelar nuestros ingresos. Es decir, ahorrar, pues en una definición más pura es privarse de un consumo hoy para una meta futura. Pedir prestado es obtener la meta futura con un sacrificio, digamos, constante o por algún tiempo de pagar el crédito, pero que puedas concretar algo hoy. Y es una herramienta muy poderosa, si ustedes lo piensan, para nivelar inclusive nuestros flujos de efectivo. Y también es una herramienta muy poderosa, pues el poder tener un crédito o un ahorro o un seguro, pues para cuando algo sale mal, cuando tengamos un inconveniente. Entonces, realmente el problema, o sea, una solución no es salirse del mercado financiero, no es buscar mecanismos informales de ahorro o de protección, porque son ineficientes per se. Y hay un tema además más importante, pero si le regresas. Resulta, y esto lo vamos a hablar un poco más adelante, pero si uno no tiene un plástico, no puede comprar en internet. ¿Quién de ustedes no compra en internet? Nadie, todos los de aquí. Pero ustedes imagínense el impacto que tendría para alguien que no pueda comprar en internet. Y particularmente además, mucha gente piensa, bueno, es que comprar en el e-commerce es para segmentos de ingresos mayores, y no es para, por ejemplo, hasta para los pobres. La verdad es que el mayor beneficio que puede tener alguien es poder comprar en internet. Todos sabemos que puedes comprar más barato, puedes conseguir cosas que no están disponibles en tu comunidad alrededor. Y el hecho de no tener un medio de pago bancario, al día de hoy, pues es una gran restricción para participar en comercio electrónico, con un impacto obviamente muy importante en la economía de las personas. Pero el mundo está cambiando afortunadamente, y cada vez hay más jugadores y más bancos en el mundo que están construyendo bancos digitales, bancos que su ADN, su código genético es prestar servicios financieros utilizando la tecnología, lo que yo hablaba de fintech, de una manera más conveniente, más cercana, más barata, más fácil, que funcione, vamos. Ahí le estamos poniendo, ahí son algunos de los bancos que hay en el mundo, de los más famosos que han surgido. Y hoy en México, pues tenemos un banco ya que tiene esa vocación, que es Banca All. Y bueno, pues no es una cosa necesariamente esotérica que estamos inventando, es un movimiento mundial y hoy en día ya está pasando en México. Ahora, hablar de tecnología, y bueno, venimos a Campus Party a ver de tecnología y hablar del futuro. Y evidentemente la tecnología es el gran habilitador para solucionar muchos de los problemas. Y justo el tema del hackathon de este fin de semana es cómo combatir la pobreza en diferentes verticales. Ustedes saben, hay una de inclusión financiera. Y la tecnología es un gran habilitador. Y además, lo que ya siempre se ha dicho es, esa revolución que es la telefonía celular y el llevar servicios celulares y tener un smartphone, pues acerca y abarata la provisión de muchos servicios. Pero no todo, y esto sí quisiera resaltarlo, no todo es tecnología. Porque podemos tener la mejor tecnología, el internet más rápido, que todo el mundo tenga un celular, pero si los productos, los procesos no están hechos para solucionar un problema real, la tecnología no nos alcanza. Tenemos que buscar cómo justamente cazar, combinar la tecnología con cómo mejorar y cómo hacer, digamos, los procesos mejores. Entonces, hay este tema que se llama design thinking, que seguramente muchos de ustedes habrán oído. Y básicamente de lo que se trata es cuatro, perdón, cinco pasos muy concretos. Y que para los que van a estar participando en el hackathon, es una herramienta fundamental en el diseño de las soluciones. En primer lugar, hay que claramente definir cuál es el problema, cuál es el reto a resolver, o como frecuentemente decimos, cuál es el caso de uso, qué es lo que la gente necesita. Dos, en el caso nuestro, perdón, nosotros lo que dijimos, si te regresas, es que necesitamos bancarizar a la gente, a las personas que no están participando en el sistema financiero, o mejorar la experiencia de los que ya están participando. Dos, hay que ponerse en los zapatos. O sea, es muy difícil, típicamente uno de los grandes errores que cometemos muchos cuando hacemos empresas o buscamos hacer soluciones para alguien, es buscamos una solución para nuestro problema, no necesariamente para lo que la gente necesita. Entonces, podemos tener el error, cometer el error, y pueden ser muy caros, errores muy caros, de construir un producto, una solución que solamente yo quiero comprar. Entonces, hay que ponerse en los zapatos de las personas, hay que, dicen, caminar, no solamente ponerse, sino caminar un rato en los zapatos de alguien más, para entender cuáles son las necesidades realmente. Y ahí nosotros, pues es, nuestro programa de los zapatos, hacemos ejercicios como el video, que digamos, no se oía muy bien, pero de preguntarle a la gente qué es lo que le molesta de la banca, qué es lo que necesitan. Obviamente, una vez que entendemos cuáles son las necesidades, idear una solución, muy importante hacer prototipos y pruebas. O sea, de nueva cuenta, me pongo en los zapatos de alguien, supongo que entendí cuál es el problema, se me ocurra una solución, y tengo que probarla. Y tengo que probarla porque la verdad es que difícilmente a la primera voy a sacar 10, me va a salir perfecto, pero al contrario, voy a enriquecer el producto cada vez que tenga esas interacciones. Y por último, evidentemente, una vez que tenemos, si es que ya tenemos un producto que funciona bien y que realmente soluciona el problema de alguien, pues hay que enseñarles el camino, lo que a veces le llamamos, digamos, el customer journey de qué es lo que va a ser de este producto por ti, cómo se utiliza. En el caso de la banca, les decía yo, y hay miles de razones por las cuales la gente está harta de su banca y tiene un mal servicio o no usa, o no se enrola, pero una de las cosas que yo les mencionaba que salió en la encuesta, es que la gente considera que es complejo y no sabe cómo usarlo. Y eso es cierto además, o sea, todos ustedes y todos los que usamos productos de la banca, la verdad es que son complejísimos y tienen unos nombres que no entienden nada, el GAT, el CAT, el PRLB, o sea, nadie, digamos, es per se es complejo los productos, es per se es complejo el lenguaje y los procesos de enrolamiento o de comprar un producto son muy complejos. Creemos nosotros y somos unos convencidos en Bancaol que necesitamos hacer los productos más simples. ¿Para qué es simplicidad? Porque yo creo que hay que entender qué es lo que es simplicidad. Cualquier cosa que sea fácil de entender y operar. Evidentemente, los que trabajamos, por ejemplo, en un banco, bueno, pues se nos hace facilísimo porque tenemos semanas y meses y años oyendo lo mismo y dicen, ah, no, bueno, pues esto se entiende facilísimo. Pero no es cierto necesariamente, tenemos que pensar qué es lo que la necesita. Y obviamente simplicidad es algo que ofrezca una solución al menor costo, ya sea en tiempo, dinero, esfuerzo físico y emocional. Y esto es muy importante. El desgaste y la fricción que los procesos tradicionales en el sector financiero le dan al cliente es grandísimo. Simple es algo fácil de entender, complejo es algo que no es totalmente predecible, pero en cierta medida es manejable. Y es un poco a veces como navegamos en estos procesos, ¿no? Vas al banco y no entiendes muy bien, pero más o menos sabes que ahí vas. Hasta que te meten un gol, ¿no? Evidentemente. Esta gráfica me gusta mucho y déjenme explicárselas. Esas dos bolitas, uno, la bolita más clara representa el modelo mental. O sea, ¿qué tenemos nosotros? La preconcepción que tenemos nosotros de una cosa o lo que nosotros necesitamos. La bolita más oscura representa el conocimiento que necesitamos para usar un producto o para usar una solución. Entre más alejado esté, lo que se necesita saber para usar el producto, de lo que nosotros pensamos que es el producto, evidentemente es más complejo. Si todos ustedes van a diseñar algún producto, tienen que tratar en la medida de lo posible de que esto converja, porque entonces se vuelve muy simple. Y esto parecería intuitivamente muy claro, pero es un tema que hay que entenderlo, hay que masticarlo y hay que ponerse en los zapatos del otro. Hablando de los bancos, pues el dinero es muy simple, que decimos nosotros. El dinero es muy simple porque, digamos, un billete de a 100 pesos todo el mundo lo entiende y yo te puedo dar a ti, tú me lo vas a aceptar y puedes ir a comprar y, digamos, nadie se complica con eso. Entonces, en el fondo la pregunta es, ¿por qué si una cosa conceptualmente es tan simple, ¿por qué se tiene que hacer tan compleja? Y nosotros, pues, hemos construido un banco que lo que queremos justamente buscar es hacer todo más simple, y esta es una cosa que nosotros ofrecemos de un producto y el logo, o digamos la frase esta de ahora, tener una tarjeta de débito y una cuenta de banco es tan fácil, casi tan fácil como dar un like, lo hemos logrado a través de esta iteración con los productos. Déjenme platicarles un par de aplicaciones prácticas del concepto de design thinking y la tecnología y cómo solucionamos algunos de los problemas, simplemente para ilustrar. El caso de e-commerce que les decía yo. Resulta que, y esta estadística es también impresionante, el 60% de las compras que se hacen en comercio electrónico se pagan, o cuando se entrega el producto o tienes que ir a pagar una tienda de conveniencia. O sea, solo el 40% se hace el pago con un medio bancario, porque resulta que los bancos no permiten que las tarjetas de débito, y esto es en general, los bancos no permiten que las tarjetas de débito se utilicen en comercio electrónico, entonces necesitas tener una tarjeta de crédito. Y para tener una tarjeta de crédito, bueno, pues tienes que ir al banco y además que te la quieran dar, que tengas límite, que tengas ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, hablando de gente de menores ingresos, que trabaja en el sector informal, que no puede comprobar ingresos, pues no puede tener una tarjeta de crédito, y en consecuencia no puede tener un medio de pago para comercio electrónico, excepto que haga estas cosas de pago en el LOX o lo que sea, pero obviamente hay una fricción, se pierde tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para que la gente pueda comprar online? Dijimos, bueno, tercero, digamos, eso fue, nos pusimos a los zapatos de la gente, y la solución que pensamos es un medio de pago de débito que no excluya. Resulta que el abrir una cuenta, para abrir una cuenta de banco no se necesita comprobar ingresos, simplemente vas al banco, digamos, dice, oye, quiero abrir una cuenta y le quiero depestar un peso, 100, lo que sea, y ya estás, y puedes tener una tarjeta de débito. El problema es que los bancos, como les digo, no te dejan usar la comercio electrónico. Nosotros sí, y entonces en lo que acabamos es en hacer un producto que hoy existe ya en Bancaol, que te toma tres minutos, virtualmente tres minutos, abrir una cuenta de banco y conseguir una tarjeta de débito, y nosotros autorizamos a que esa tarjeta de débito la puedas usar en comercio electrónico. Y bueno, pues obviamente este es un ejemplo. El siguiente ejemplo, la gente odia su banco, el problema era construir una banca diferente al sector tradicional, hacer una banca que fuera tecnológica, eso es un poco lo que la gente nos pedía, y lo que hicimos es diseñar, que está ligado al anterior, la posibilidad de abrir una cuenta de banco en tres clics, 24 por 7. Cuando empezamos a hacer este, cuando lanzamos este producto en octubre, resulta que la mayor, o sea, el horario en el día en que más se abrían cuentas era entre 9 de la noche y 1 de la mañana, cuando los bancos están cerrados, y cuando la gente pueda hacer sus cosas. Un éxito, hoy estamos abriendo más de 5 cuentas por hora en línea. Crédito PYME, resulta que si tú tienes un negocio y quieres pedir un crédito, pues tienes que ir a una sucursal bancaria, vas ahí que te atienda el ejecutivo, pides una solicitud de crédito, te van a dar más un formulario de todas las cosas que tienes que llenar, te vas a tu negocio, juntas todos tus papeles, llena la solicitud, tienes que volver a ir, la entregas, y luego te tienes que esperar semanas o meses a saber si te lo van a autorizar o no. Pero tú ya tuviste que invertirle del proceso. Lo que nosotros diseñamos fue un producto en donde no te haga perder el tiempo ni esfuerzo y sepas muy rápido si vas a poder tener un crédito. Somos convencidos que la gente que pone un negocio y que emprende, tiene que dedicar su tiempo a construir ese negocio y no hacer trámites burocráticos bancarios. Entonces, la solución fue hacer, digamos, lo que encontramos que la gente decía era hacer algo cuadrado o hacer algo que, digamos, no fuera así, y que fuera un crédito on demand, anytime, anywhere. Desarrollamos una herramienta que precalifica minutos. ¿Cómo funciona? Tú llenas un cuestionario en línea, te pedimos diferentes datos, tenemos un algoritmo que dice, pues, ¿sabes qué? Hay una alta probabilidad de que tengas el crédito y si obtienes esa aprobación, ya le dedicas tiempo, ahora sí, a llenar los papeles. Pero no te hacemos perder una cantidad de tiempo inútil. Este tipo de cosas es lo que creemos que es lo que se tiene que construir. Es decir, no es, como decíamos, no es solamente tecnológico, es entender, ponerse en los zapatos del cliente y buscar soluciones. ¿Y qué es Bancaol finalmente? Pues, somos el primer banco mexicano en línea, somos un banco nuevo, no tenemos sucursales, todos los procesos están hechos para que tengas una interacción en línea. Hay un call center, evidentemente, pero digamos, lo más importante es que, a diferencia de otras instituciones, que lo que buscan es hacer digital un producto, un proceso analógico, que sea una sucursal, como lo que les decía, bueno, pues, si tienes, puedes usar el app del banco, pero tienes que ir a contratar el servicio, la sucursal. Esto tiene todo una lógica nativa digital. Somos disruptivos, creemos firmemente que se puede hacer una banca diferente, se puede hacer una banca transparente, honesta, con comunicación directa, además, con el usuario a través de la tecnología. Somos, además, firmemente creyentes que, dado que no invertimos en sucursales, podemos hacer productos mejores, dar mejores tasas por tus ahorros, no cobramos comisiones ni de apertura, ni de manejo, ni saldos mínimos, porque preferimos, digamos, creemos que la tecnología y una buena experiencia puede dar un producto superior. Y esto es lo que es Bancaol, o sea, Fintech más una licencia de banco, la tecnología, más la capacidad real de tener, digamos, ofrecer productos bancarios, eso es lo que es Bancaol. Mejorar experiencia del enrolamiento, como ya decía, creación de una cuenta online en minutos. Y obviamente está abierto para compras en línea, TPBs, transferencias, es un producto completo con un enrolamiento muy fácil. Y algo que estamos convencidos es que el mundo se construye con esfuerzos conjuntos. Y entonces, con mucho entusiasmo, venimos aquí a Campus Party y al Hackathon. Como decía yo, el reto es cómo controlamos o cómo combatimos la pobreza en México. Hay una vertical de inclusión financiera. Y algo que trajimos es, trajimos el banco aquí. Y traer el banco quiere decir, no solamente venimos todos los que estamos aquí de camisas moradas, que además vamos a estar ayudándoles a los que participan en el Hackathon y haciendo mentoría. Sino que además vamos a abrir el sistema del banco, el API del banco, para que la gente que está participando en el Hackathon pueda conectarse, pueda probar su solución en un ambiente real de un banco. Y entonces los invitamos a que participen y que juntos podamos construir soluciones interesantes y que sobre todo ayuden a cambiar estas cifras tan dramáticas que les comentaba yo. Bueno, pues muchas gracias y si hay preguntas y respuestas, con todo gusto. ¿Hay algún micrófono? Ahorita mencionabas que son un banco como tal y eso me genera la cuestión de cómo lo hicieron para abrirlo, porque tengo entendido que México es de los lugares más caros para poder abrir un banco. Entonces, ¿cómo le hicieron? La respuesta es si es muy caro. O sea, si es muy caro. A ver, abrir un banco en México es tan caro como abrirlo en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? ¿Qué se requiere? Y es una pregunta importante. Lo más importante, se requiere evidentemente tener… Los bancos tenemos la responsabilidad de custodiar los ahorros de la gente. Y eso, digamos, lo que trae parejado y es importante es que los bancos, por ejemplo, en el mundo científico existe una institución que se llama el IPAP que protege tus ahorros. En un banco tú estás protegido, asegurado hasta por dos millones de pesos. Ahora, a cambio de tener ese seguro y que nosotros ya podamos ofrecer un servicio y que tú estés asegurado, evidentemente tenemos que cumplir con una serie de regulación y tenemos que tener capital que respalde los ahorros de la gente. Entonces, sí, sí es, digamos, es caro porque es caro cumplir con la regulación. Hay que conseguir, pues hay que juntar inversionistas para levantar el capital para poder hacerlo. Pero evidentemente lo que sí es cierto es que el modelo de negocios que tenemos nosotros utilizando la tecnología, no invirtiendo en sucursales, haciendo procesos mejores, y sobre todo, yo diría, el tema de utilizar la tecnología digital nos hace que también el costo de operación sea mucho más barato y podemos hacerlo. Pero sí, digamos, es evidente que hay que cumplir con una regulación que es cara, es evidente que hay que invertir capital para poder respaldar y que evidentemente los ahorros de todo el mundo estén protegidos. ¿Cómo lo hicimos? Pues nos pusimos a chambear y a comerciar inversionistas. El banco es 100% de capital mexicano. Bueno, mi duda es un poquito enfocada en la parte de cartera vencida, ¿no? Porque entiendo que las fintechs que han abierto tienen un alto porcentaje de cartera vencida. ¿El qué, perdón? De cartera vencida, ¿no? Entonces, si de alguna forma ustedes ya tienen contemplada esa parte, sobre todo porque como es un modelo donde la gente que pide crédito puede a lo mejor pensar que no es tan necesario pagar, no tienen conocimiento de a lo mejor las complicaciones que se puede tener por estar en un buro de crédito y demás. Entonces, si la cartera vencida la tienen ya contemplada en un porcentaje de... Sí, de hecho, es muy buena pregunta. Bueno, en primer lugar, los procesos de crédito que tenemos, inclusive digamos este producto que se gestiona en línea, nosotros tenemos un algoritmo que hace la precalificación, digamos, de riesgo, tomando diferentes variables y conocimiento que nosotros tenemos de las características de las empresas que pueden ser más riesgosas, ¿no? Y entonces hay evidentemente sectores excluidos, se requiere, por ejemplo, tener cierta antigüedad al menos en el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Se consulta el buro de crédito, evidentemente, y el producto hoy en día se ofrece a pequeña y mediana empresa. Es decir, es gente que tiene que estar en el sector formal, que tiene que cumplir con contabilidad electrónica, que tiene que tener facturación electrónica, que te permite tener mucha mejor información sobre la calidad, digamos, o el potencial de crédito. Evidentemente hay un trabajo atrás de generación de ese algoritmo y de ese scoring. Número dos, lo que hacemos es hacer una visita física del negocio. O sea, el proceso de enrolamiento y el proceso de solicitud, se hace todo en línea, se corre este algoritmo, si sales aprobado, preaprobado, mandas tus papeles, se analizan, pero siempre se hace una visita porque, bueno, pues para verificar que lo que me estás diciendo es realidad. Su modelo un poco diferente que algunas otras empresas que prestan en línea dos, tres mil pesos, en donde ahí en realidad lo que le juegan es a la estadística y por eso cobran tasas de interés muy altas, ¿no? El modelo, entonces, tiene estas diferencias y es un modelo calibrado, digamos, con la experiencia bancaria que tenemos. ¿Qué tal? Yo tengo una duda. ¿Qué tienen planeado hacer en la parte de inversión? ¿Tienen planeado abrir fondos o únicamente tienen las opciones que ahorita son cuentas de ahorro? ¿O tienen planeado hacer algo más en el futuro en la parte de inversión? Mira, es muy buena pregunta. Lo que tenemos hoy, digamos, tenemos estas cuentas que es la que se abre muy fácil y que es una cuenta, digamos, a la vista. Ofrecemos productos de inversión bancarios con tasas de interés muy atractivas, por cierto, porque sobre todo en largo plazo, por ejemplo, si inviertes con nosotros a plazo de un año y que tienes además esta producción de IPABLO, o sea, pagamos 6.4% anual, que es más que cualquier otro banco, porque no gastamos en las sucursales. Lo que viene hacia adelante son algunos productos que tienen que ver con, otra vez, con design thinking y lo que necesita el cliente, ¿no? Te adelanto un par de productos que vienen. Vienen productos ligados a que te ayuden a ahorrar para metas concretas. Es decir, que hagas, por ejemplo, un compromiso de decir, yo me quiero ir de viaje o quiero ahorrar tanto dinero para tal cosa y que si tú hagas un compromiso periódico mensual, semanal, lo que sea, de inversión, si la cumples vas a tener un premio y la combinación de productos que te permitan simular procesos, o sea, instrumentos similares a los de fondos de inversión. En el corto plazo no vamos a meternos en fondos de inversión, ni bolsa, ni esto, ¿no? Hola. Bueno, así. Me gustaría saber cuál es tu opinión, tu visión respecto a los créditos o los apoyos financieros para startups, justamente por el tema que dices de flujo de efectivo, que es muy importante, pero como tal probablemente no he visto o no he encontrado algún crédito que justo nos apoye para seguir con nuestro movimiento y nuestro día a día. Es muy buena pregunta. Mira, el crédito es un instrumento muy poderoso, digamos, muy útil, como yo decía, para acelerar procesos de inversión, etc. El crédito hay que tenerle respeto también, ¿a qué voy? O sea, nosotros creemos que las startups es mejor instrumento, digamos, capital, porque finalmente no tienes el compromiso de que tienes que pagar tal día y que si algo sale mal y no pagas, te vas a meter un problema con el buró. O sea, ese es un poco el tema. Entonces, creemos que el mejor instrumento, sin duda, al menos de inicio, es el capital, ¿no? Hay productos y nosotros sí estamos listos y apoyamos proyectos nuevos que tengan ya capacidad de generación de flujo de efectivo, ¿no? Es decir, sin duda, un elemento muy importante es la capacidad de generación de flujo de efectivo. Y por eso, si es un proyecto muy nuevo, si es verdaderamente un startup, el mejor mecanismo es capital, ¿no? Capital semilla y eso. De otra manera, la verdad es que el problema, a lo mejor puedes tener una solución de corto plazo, pero te puedes meter a un problema de largo plazo. Bueno, mi pregunta es sobre la parte de desarrollo. Por ejemplo, he estado pensando en, digamos, pagarle a mis empleados la nómina a través de su banco, pero nosotros hacemos desarrollo también. Bien, entonces, quería saber si tenían alguna integración con algún lenguaje de programación para hacer la dispersión de manera automática. Mira, lo que tenemos, es muy buena pregunta. Lo que tenemos es, o sea, la respuesta es, arquitectura que tenemos es una arquitectura abierta a través de APIs y entonces ahí se pueden hacer, digamos, integraciones, ¿no? Y nosotros estamos abiertos a eso. La verdad es que, bueno, aquí está Alejandro, que es el que ve el tema de programación y sobre todo quien va a estar aquí toda la semana viendo el tema del API. Entonces, estamos abiertos a ver esas opciones, ¿no? O sea, sin duda, el banco lo construimos así porque también creemos que hay que sumar los esfuerzos. Creemos que también la velocidad de innovación que puede tener alguien por sí solo, digamos, una empresa, por muy innovadora que seamos nosotros y por muy nuestro código genético sea esto, creemos que no tenemos todas las soluciones y que integrarnos o hacer alianzas es algo que vale la pena y tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, aquí vamos a estar todos los de Morán, todos encantados, ¿no? No te quiero preguntar. Acá también hay preguntas. No te quiero preguntar. Hola. Mi pregunta es nada más acerca del procesamiento de pagos. Nosotros estamos desarrollando una aplicación en donde conlleva mucho esto de procesamiento de pagos y quiero saber si ustedes tienen o planean tener algún sistema, algún tipo de terminal de punto de venta virtual o algo para poder facilitar eso a desarrolladores y ese tipo de cosas. Sí, mira, nosotros ya estamos en el negocio adquirente. O sea, además de emitir plásticos, somos banco adquirente. Tenemos, y nuestro modelo de negocio en el tema adquirente, justamente, digamos, sí tenemos algunas terminales propias, físicas, tradicionales, muy pocas. Realmente trabajamos con empresas, con agregadores, ¿no? Entonces, tenemos dos empresas con las que trabajamos, tres empresas con las que estamos trabajando que están creciendo muchísimo. Una es, por ejemplo, Bill Pocket, nosotros somos el banco adquirente. Hay otra empresa que se llama Kiwi, Bob, que lo que tiene es un sistema de terminal punto de venta para una tiendita completa que le lleva, digamos, todo el punto de venta. Y nosotros somos el banco adquirente. Por cierto, estamos lanzando un producto con ello de que base en los flujos de efectivo que pasan por la terminal punto de venta virtual del changarrito, le vamos a prestar el changarro. Bueno, tenemos también agregación, digamos, adquirencia en e-commerce con un socio. Las plataformas de e-commerce como Wish, Alipay, Motorola, Spotify, pasan por nosotros. Somos el banco adquirente. Entonces, también, sí estamos ahí, ¿no? Entonces, encantados de oír propuestas y trabajar. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿de qué manera? Aquí la idea es no hacerlo efectivo el dinero, nunca. O, ¿cómo lo puedo hacer efectivo? Y la otra es, ¿tienen las mismas regulaciones para el lavado de dinero? ¿Qué cualquier otro banco? Sí, muy buenas preguntas. A ver, nosotros somos un banco, somos una institución de banca múltiple, igual que… Somos tan banco como el más viejo o como el más azul o como el más rojo, digamos. Somos iguales. Y estamos sujetos a la misma regulación, idéntica, en materia de lavado de dinero. Bueno, frecuentemente alguien nos pregunta eso y nosotros estamos en la misma regulación, cumplimos con todo eso, hacemos todos los procesos de verificación, hacemos sobre todo también el monitoreo de las transacciones, porque a veces la gente piensa que el lavado de dinero es cuando uno va y abre la cuenta. En real, es la transaccionalidad. Entonces, tenemos los sistemas, digamos, para hacer ese monitoreo y hacemos eso. Entonces, hay gente que nos pregunta, bueno, ¿y ustedes por qué lo pueden hacer y el banco de enfrente? No, porque muchas veces el banco de enfrente dice, bueno, es que la regulación no me deja. Lo que no les deja es, digamos, un tema de la mentalidad, ¿no? Este banco, nosotros somos firmes creyentes que es mejor no usar efectivo. Es inseguro, es poco conveniente, no cuesta que hay mucho dinero. Pero, ahora, este banco, evidentemente, aunque nuestra preferencia y somos unos firmes creyentes que debemos que movernos, el mundo ideal sería, yo creo, desaparecer. Yo soy un firme creyente de desaparecer en el efectivo, no va a existir eso, obvio. Pero creemos que nos podemos mover hacia allá, es mucho más conveniente. Como nosotros emitimos plásticos, o sea, la tarjeta de débito se puede sacar en cualquier cajero. Puedes sacar en cualquier cajero. Por cierto, tenemos algunos cajeros, pocos, pero somos el banco que tiene la red de cajeros más grande del país que no te cuesta. Porque puedes ir a cualquier cajero y nosotros te reembolsamos lo que te cobra la comisión. Dos al mes. Puedes ir a depositar dinero también en efectivo. Tenemos un convenio con un banco, con Bancomer, a través de telecom, telegrafos, pronto a través de tiendas de conveniencia también. Pero la verdad es que lo que estamos buscando es tener una, o sea, reducir el uso de efectivo porque creemos que es mucho más conveniente para todo el mundo, para el usuario. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta aquí, bueno, está muy interesante la propuesta que hace, pero por ejemplo, yo en mi caso como emprendedor, ¿cuál sería el valor agregado que ustedes nos ofrecerían a nosotros en el sentido de poder hacer comercio? O sea, ¿qué tanta compatibilidad hay con otros bancos de cobrar? Obviamente, vender nuestros productos. Y obviamente, pues nosotros estamos pensando más en la parte online. Actualmente, pues usamos PayPal, pero PayPal, como saben, tiene una comisión y demás. Entonces, yo, pues mi interés, prácticamente eso, para el comercio electrónico, ¿cuál sería el valor agregado que ustedes nos ofrecerían? Mira, el valor agregado más claro es que somos, lo que decimos ahí luego, ¿no? Somos un banco online para todo el mundo online. O sea, la integración para temas de pagos en plataformas de comercio electrónico es muy fácil para nosotros hacerlo. Lo hacemos, como te digo, somos adquirentes de esto. La interoperabilidad, somos un banco como cualquier otro. O sea, tú, aquí puedes mandar space y recibir space como cualquier otro lugar. Somos adquirente de tarjetas de crédito, débito, visa, mastercard, etcétera, etcétera. O sea, la interoperabilidad es exactamente la misma. Es lo mismo que estuvieras, digamos, con otro banco, ¿no? La diferencia es que uno, nosotros, nuestro modelo de negocio es un modelo basado en tecnología. Entonces, entendemos muy bien el tema de comercio en línea. Incluso estamos por lanzar con algunas, digamos, plataformas más grandes de comercio en línea, productos de crédito para los emprendedores que venden a través de esa plataforma. En particular, tenemos un arreglo que estamos próximos de lanzar, por ejemplo, con Kiching. En donde no solamente ayudamos en el tema de los pagos, sino con base en tu historial de ventas y de pagos te podemos prestar dinero. Que son, digamos, algunas de las soluciones que tienes, por ejemplo, para emprendimientos, ¿no? Entonces, eso es. Hola, muy buenas tardes. Sobre todo la pregunta es más hacia el futuro de Bancaúl, porque veo que es una propuesta muy interesante y muy innovadora. Es, por ejemplo, en las empresas hay algunos procesos que en sí a las empresas no les agregan valor. Que pudiera ser el manejo de la nómina, como ya comentaban. O como la cobranza, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Pudiéramos pensar que en el futuro Bancaúl pudiera diseñar algunas aplicaciones o algunos procesos donde las pymes pudiéramos mandar esos procesos al banco y el banco lo realizara. Y la segunda pregunta es, como va hacia la parte de no utilizar el dinero, ¿pudiéramos ver algún día en Bancaúl bitcoins o cosas de este tipo? Muy buena pregunta. Las dos son muy buenas preguntas. En el tema de cómo ayudar a empresas y soluciones que, digamos, de procesos que no agreguen valor como las nóminas. Sí, estamos trabajando en eso. Vienen un poco más adelante. Hoy, por cierto, lo que estamos enfocados es que no tanto, digamos, ayuda a las empresas hoy, sino más bien ayuda a las personas en el tema de portabilidad de nómina. O sea, somos el primer banco que puedes hacer el proceso en línea completo de portar tu nómina. Y por tanto, no me hay que decir, si yo trabajo en la empresa X y me pagan en el banco Y, yo puedo pedir que, yo puedo hacer que me paguen en Bancaúl, que recibí mi nómina en Bancaúl, sin preguntarle ni a mi jefe, ni al patrón, ni al banco, y todo lo hago de línea. Bien, eso ya está abierto, tenemos un mes con ese proceso y eso ya arrancó. El tema de cuentas por cobrar, estamos conversando con un par de empresas que manejan, sobre todo facturación electrónica, de hacer, estamos viendo si podemos hacer algo para mejorar el proceso de cobro de las cuentas por cobrar. Y además de una especie de factor, o sea, de financiar, de hacer líquidas esas cuentas, ¿no? Y todo de manera electrónica. En el tema de Bitcoin, mira, el tema, nosotros estamos convencidos que lo que está atrás de la tecnología, digamos, el blockchain, es una cosa que va a ser muy útil. El tema del Bitcoin, pues hay debate todavía, digamos, si esa va a ser la moneda, la criptomoneda que va a asustir en el futuro o no. Nosotros lo que sí estamos ya echándole un ojo es al tema de Bitcoin, más para, perdón, de blockchain para algunos procesos, por ejemplo, de firmas de contratos y smart contracts y esto, ¿no? Este, pero somos un banco que, pues estamos abiertos a la innovación. Alejandro, además es un apasionado del Bitcoin, o sea, que lo tenemos todo el día, que no se nos olvide. Mira, hoy, si estamos, a ver, es buena pregunta. Hoy lo que estamos haciendo para abrir una cuenta de banco, haces una firma electrónica en el manfa de la página y haces una firma electrónica. Las transacciones, como no tenemos cheques, tu firma electrónica es tu username, tu password y tu token. Estamos muy pronto del lado de crédito, del crédito en línea, a empezar a utilizar firma electrónica, digamos, la firma para firmar los contratos, ¿no? Del otro lado ya está y además la huella, no la huella, la imagen, digamos, tu firma autógrafa que haces de manera digital, se queda guardada con una llave criptográfica que le pone un timestamp y entonces también eso te da la seguridad de que, digamos, esa firma no se puede usar en otra parte, ¿no? Este, yo tengo una pregunta. Bueno, ya son muchas preguntas, pero sí está interesante lo de BankaOn. Si, por ejemplo, el planteamiento del problema fue que muchas personas le temen a la tecnología y a confiar sus procesos bancarios en la tecnología, este, ¿cuál es como su método como para acaparar a las personas, a esas personas que más le temen a confiar sus procesos financieros? Digo, lo de la experiencia bancaria y que de las personas que se han salido del sistema financiero y eso, pues sí me queda claro, pero como que, ¿cuál es la metodología para que esas personas puedan confiar en BankaOn? Y, bueno, sí, igual pienso que pura mercadotecnia puede ser, pero no sé, como… Mira, yo creo, no, es muy buena pregunta. A ver, yo creo que lo que nosotros siempre decimos es, a ver, BankaOn es para todos, no todos son para BankaOn. O sea, es decir, hay gente que tampoco no está metida en la tecnología. Digamos, hay gente que yo he oído que luego pregunta, oye, ¿y es seguro poner tu tarjeta en Uber? No los crítico, o sea, digamos, pero entonces hay gente que si no tienes un proceso de adopción tecnológica, va a ser muy difícil que seas cliente de un banco, pues que es todo digital, ¿no? Y eso todos estamos conscientes. Pero es que ahí te va, entonces ahí es lo que voy. En México, muchísima de la gente que utiliza Internet y que hace compras, pagos en Internet, e inclusive en el celular, o sea, porque además esto es importante. O sea, casi el 90% de los celulares en México son de prepago. Y la gente va a la tienda de la esquina, al Oxxo, y hace una recarga. O sea, está metiendo dinero comprando un intangible que, entre comillas, reside en la nube. Y además se cede en el tiempo aire. Eso es equivalente a hacer una transferencia de dinero. Pero la gente sí lo hace. Hay un proceso de explicarle a la gente qué tan seguro es. Nosotros hacemos mucho esfuerzo en comunicar y además hemos implementado, digamos, sistemas de muchísima seguridad. Por ejemplo, en el call center nosotros tenemos biométrico de voz. Eso, pues es mucho, además de que es mucho más conveniente porque tienes que picarle ahí el NIP y no sé qué, y tienes que acordar, pues da muchísima seguridad. Es un proceso de aprendizaje. Es un proceso que nosotros estamos, y es parte de, digamos, de la asociación de FinTech. Tenemos una vertical ahí de educación, que no tanto es educación para aprender la tecnología, sino de ciberseguridad, ¿no? Y ese es un poco el tema. Hay un tema de aprendizaje, hay un tema de tutoriales. Estamos nosotros inclusive trabajando hoy en tutoriales. Y otra cosa que también hemos hecho, que sin duda tiene que ver, yo te diría, también con marketing, es la asociación con empresas que tengan una gran penetración en el mundo digital y que en consecuencia tienen confianza. Entonces, somos el, nada más sabemos dos bancos en América Latina que tenemos una alianza con Spotify. Y Spotify, pues tiene 16 millones de usuarios. Es un proceso, ¿no? O sea, la verdad es que no pensamos, o sea, un poco a tu pregunta, pues no todo el mundo va a ser cliente de Bancaol, ¿no? Eso, y sobre todo, yo te diría, la parte del segmento de mayor edad en la población, pues va a ser mucho más difícil que sean clientes nuestros, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Porque tampoco tienen, no viven necesariamente en un mundo digital. De hecho, sí, tenemos aplicaciones móviles, tenemos en iOS y en Android. Algo interesante, bueno, el sitio además es responsivo, funciona muy bien. Las aplicaciones móviles, la versión que tenemos hoy, no puedes abrir la cuenta ahí, o sea, primero la tienes que abrir web, pero el sitio funciona bien en el móvil, pues el 65% de las cuentas que nos abren, nos abren a través de un móvil. La siguiente vuelta de la aplicación ya se va a poder abrir ahí. Bueno, le damos un aplauso a Francisco, gracias por tu participación. No se vayan, vamos a seguir con la conferencia de Javier Ponce de León, con el tema de Equity Crown Funding para el levantamiento del capital. Gracias.